A pocas horas de que comience la gran final de Miss Universo 2018 en redes sociales supuestamente se filtró una tabla con las 10 finalistas del certamen de belleza más importante del mundo. Dentro de las finalistas y colocada en el primer lugar se encuentra Catriona Gray, Miss Filipinas con una puntuación de 9.875, mientras que en segundo lugar se encuentra la puertorriqueña Kiara Ortega, para después seguirle los pasos Miss Venezuela con 9.742, mientras tanto la representante de México entró supuestamente al cuarto lugar, y es que mucho se ha dicho de Andrea Toscano en este Miss Universo, pues también se está colocando en una de las favoritas, y podría ser una de las primeras finalistas. Recordemos que Miss Universo toma en cuenta las preguntas que se les hace a sus candidatas, el portar trajes de baño y vestido de noche, además de su propósito como próxima soberana. Cabe mencionar que este Miss Universo hizo historia, pues dos chicas trans participan en el concurso, se trata de la española Ángela Ponce y Belgu Mbatsuk de Mongolia. Punto. En esta nota, Miss Universo 2018 Andrea Toscano Ángela Ponce. ¡Suscríbete al canal!